Música Lo que principalmente queremos hacer es involucrar a la gente. Lo que principalmente queremos hacer es que ustedes logren conectarse con los vecinos que están acá y ellos igual. Música Pero no es solo la escalera, es lo que nosotros queremos transmitirle a los vecinos, que estamos acá, que nos preocupamos por ellos, que nos queremos que madrugamos, que venimos, que ponemos nuestra plata, nuestro tiempo, nuestra preocupación, nuestro sudor, por ellos. Música 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 Mejorado. Sí, poco a poco está mejorando. Está mejorando bastante. Estamos haciendo un cambio. Sí, gracias. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias, más que nada a ustedes. Gracias. Diosito te lo bendice y sus fuerzas de ustedes. Gracias. ¿Y cómo era antes de que llegáramos? Antes de que ustedes lleguen era todo accidentado, donde los niños que ahora ustedes ven en estos momentos bajaban rodándose. Ellos no podían caminar ni correr por las escaleras que ustedes están construyendo, ¿no? Gracias a Dios y a Dios y a Dios y a la Virgen que ha hecho posible que ustedes lleguen acá y ahora que los niños puedan caminar por las escaleras. Anteriormente yo sufría tanto al ver que los niños en temporada de invierno, porque acá llueve mucho, los pobres niños se bajan rodando, no caminan. Todos los colegios, todos los colegios de todo Lima, por favor, únanse a la labor que están realizando los jóvenes de aquí, ¿no? Porque acá hay mucha gente que necesita, muchos niños que esperan de ustedes. Por favor, únanse al grupo y sigamos construyendo Perú. Gracias. Gracias, señor Juana, te queremos. Gracias. Gracias.